¿Qué quieren para que siga dando del buen merengue de la República Dominicana? Están despidiendo los muchachos porque ellos van para un encuentro urgente que hay que hacer. Están esperando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Está esperando una reunión de urgencia con todos los comunicadores ante un hecho que se produjo contra uno de los comunicadores en una de las emisoras de semana. Y por supuesto el equipo de periodismo del CEIBO no puede pasar por alto ese tipo de cosas y en una reunión se tomarán algunas acciones que se deben hacer en favor del periodismo local, de los comunicadores locales con el propósito de que ese tipo de cosas no se haya sucedido. Nosotros como medio de comunicación calle 96.3 nos solidarizamos con este comunicador que es un amigo, es un hermano, y estaremos todos allá dándole el apoyo posible porque yo creo que cada quien que esté en los medios de comunicación pues tiene la potestad de expresarse. Yo creo que es una falta de respeto. Usted llega a un medio de comunicación, entrar como que usted es dueño y agredir a un comunicador o al que esté, a cualquiera, sea comunicador o no sea comunicador. Nosotros nos solidarizamos con nuestro amigo y nuestro hermano César Mota, el lobo, lo voy a decir, y vamos a estar presentes en la reunión que se efectuará desde unos instantes. Ah, está, ya, ya, me dice MJ1 que ya la reunión se inició. Todos los muchachos de la 96.3 calle vamos saliendo para allá ahora mismo. Yo creo que ya es tiempo de que dejemos de que los políticos, las personas dejen de avasallar a nosotros los comunicadores, a todo el mundo, porque no solo a los comunicadores sino a la población en general. Ellos creen que son los dueños y señores de todo, como dice mi compadre Acabatuta y Constitución. Yo creo que... Sí, Mario, continúa. Entonces, nosotros debemos estar primero, estar a una, todos, con una causa como esta que me parece que es una de las más injustas, solidarizarnos con nuestros compañeros y colegas, como es el caso de César Monta en el día de hoy, que lamentablemente por un político fue agredido, porque lo vamos a decir así, un político lo agredió. Así que... Vamos para allá. Hay algo que queremos pedirle a la ciudadanía, no importa quién sea, que ya estamos en un régimen de derechos. Todo aquel que se sienta agravado por algún tipo de palabras o que proceda judicialmente, en conclusión, queremos decirle a todos los políticos, a todas las personas generales, a los militares y a todo el mundo, que la prensa es el cuarto poder de este país. Hay que arrepentirlo. Así que tengan mucho cuidadito, que tengan mucho cuidadito, tratando de... A veces uno se le identifica a cualquier militar y qué sé yo qué, y le sabe con un remés a uno. Así que nosotros exigimos respeto, que no nos sigan pisoteando, o que no nos pisoteando, querernos pisotear, y recordarle que somos el cuarto poder de la prensa. Bueno, así mismo, Emilio, como tú dices, de aquí vamos todos para la reunión. De verdad que ya todo está dicho. Nuestro hermano el Lobo, estamos todos de la mano con él. Los políticos que se creen pastuta y constitución, que quieren hacer lo que quieren con la población, ya de verdad nosotros, los comunicadores, estamos cansados de que traten de agredirnos de una manera sobrenatural. Ya estamos cansados, así que vamos todos para allá. A Fausto, desearnos mucho éxito, que este es el primer año de muchos, que vendrán. Ya que facturen cinco veces más, lo estamos trabajando ahora. Sí, 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 sí. Sigue hablando, sigue hablando. Sí, señor, gracias. No estamos maturando y que... ¡Señor, escúchalo! Señor, escucha eso. A ver, porque el otro año sigamos aquí, en el lado del merengue. Ok. Eso estuvo bueno, ¿verdad, Fausto? Sí, sí. Oye, y que el próximo año, que en vez de una cajita de wiki sean dos. No digas bien en todos los... Ahorita más temprano, ¿eh? Esta vez estaremos aquí en los minutos...